¡Sé lo advertí! ¡Ay! ¿Qué pasó? Es que, pues, fíjate que con nada más, que desde allá arriba están aventando de ladrillazos. ¿En serio? ¡Ay, pues, claro! A mí van como quinientos las de ellos que me caen en la cabeza. ¡Ay! ¿Y yo que pensaba que era chaparra de nacimiento?